Buenas tardes, seguidores de YouTube, una vez más aquí con ustedes, con estas grabaciones como Experiences World, como Víctor Liberalarios, este, ¿qué tal? ¿cómo están? Espero que les está llegando muy bien a cada uno de ustedes, pues ahorita acá vine a grabar aquí en, ¿cómo se llama este lugar? Este, Laguna Seca, este es el lugarcito y ahorita voy a bajar en el carro, a ver si me pueden dejar de parquear unos par de minutos y pues voy a bajar y a caminar un poquito y a grabarles un poquito de este video, tan siquiera unos 5 minutos, ¿verdad? Y para que ustedes también ven, observan todos estos lugares, como les digo, el nombre de mi canal lo dice como Experiences World, ¿verdad? Este, seguimos grabando estos videos, esto no, no paramos, apenas es el comienzo y espero llegar muy lejos con ustedes, gracias a ustedes como seguidores familia, en verdad se los agradezco, se los agradezco tanto, este, si ustedes están felices, yo también estoy felices con ustedes, ¿verdad? Pero si con ustedes yo no soy nada también, este, muy buena tarde, en breve momento volveré a grabar nuevamente. Eh, como lo decía, seguidores de YouTube, pues ya estoy acá, este, perdón, eh, ya estoy acá en este lugarcito, pues tal como le dije, voy a grabar, eh, voy a caminar en este, en esta, en esta carretera, ¿verdad? Este, y llenarme en la orilla de la carretera, pues ya dejé el carrito parqueado, y, como le digo, en verdad es que me siento, me siento muy feliz al hacer estos videos, me siento muy alegre, este, espero que ustedes me sigan apoyando, me sigan brindando su apoyo, pues sigan suscribiendo a mi canal también, ahorita ya vamos pasando a los dos mil suscriptores, y espero que, y espero llegar más con ustedes, espero que, que este canal de Experiences World como Radio Liberalarios, eh, crezca más, crezca mucho más, este, como le digo, miren, acá también hay buenos lugares, aquí los señores trabajando, acá también, voy a caminar, acá, está bonito, la verdad, está bonito este lugar, está precioso, súper hermoso, miren, esto es una cancha, una cancha polideportiva, está techado también, Voy a pegar por este lado, está precioso en verdad que está hermoso, creo que solo ahí voy a llegar, pues quizá la gente no deja grabar, pues ahora no sé, miren, está hermoso estos lugares, sí, la verdad que está bonito estos lugares, en verdad que son lugares sorprendentes, son lugares maravillosos, creo que hay más allá, si no me equivoco, hay más casas, pues sigue caminando, a ver qué pasa, pues se me detiene, pues mi modo, verdad, vamos a seguir grabando, uff, esta vaca, una vaca lechera. Buenas tardes. Ahora acá llego, además está bonito este lugar, seguiremos dando la vuelta. Está bonito este lugar, la verdad que nunca he llegado acá también, por fin esta es la primera vez que llegué, pues, este, la verdad que es algo lindo hacer estos videos, me siento feliz, me siento muy feliz al estar conmigo también, porque ustedes siempre se están suscribiendo en mi canal, como mi canal de YouTube, y yo creo que ya somos una familia, ya una familia grande, espero que, que esto llegue más lejos que esta, llegue, llega más este, a más personas, llegan a su fin de lugares, y es la verdad que me siento feliz, mucho feliz, y ¿qué tal? Espero que ustedes también se sienten muy felices, espero que ustedes también son, unos seguidores amados conmigo, pues la verdad que, eso es lo que necesitamos, ¿no? Miren esta casa, está bonito, llegaron bonita esta casa. Ok, pues ya, nuevamente acá. Miren, todos estos seguidores de YouTube, miren, es un lugarcito bien bonito, súper hermoso, está, miren, es ahorita, el tren de la muerte, así lo llaman. Está bonito, en verdad que está bonito, bueno, voy a regresar, que está haciendo demasiado calor. Miren, todo esto, ya voy de regreso nuevamente. Bueno, pues, saluditos, que seguidores de YouTube, y, espero que ustedes se sientan muy bien, satisfechos conmigo, y buenas tardes, cuídense bastante. Eh, pues, señores, pues ya, ya en camino nuevamente, pues, miren, esta es la entrada a colonia Cerritos, dice, salida, juega, perito, agrónomo, Florincio Carrasco, él, que ha hecho esa, pequeña entrada que está ahí, pues, la verdad, como le digo, este, también en el día de las elecciones, pues, espero que cambiemos de, cambiemos el alcalde que tenemos, porque ya muchos años eligiendo, eligiendo, eligiendo el mismo, pues, yo creo que nos va a comer todo como piraña, ¿verdad? Este, un segundo. Miren, este, como le digo, este, yo aquí manejando, y grabándoles también como siempre, este, como le digo, seguidores de YouTube, pues, la verdad que, espero que ustedes, este, me regalen un like, se, se sigan suscribiendo a mi canal de YouTube, este, quiero que, quiero crecer más en este canal, comparte con sus amigos, y si alguien, eh, quiere que llego a visitar algún lugar, pues, ya, ya, ahorita ya, creo que empezaré otra vez a hacer los videos como lo hacía antes, este, pero siempre y cuando, yo creo que siempre un video cada semana lo voy a hacer, porque, por el debido tiempo, no nos permiten, ¿no? Pero, este, no tengan pena, que yo aquí voy a estar con ustedes, grabándoles como siempre, yo siempre voy a estar aquí con ustedes, voy a hacer estos videos como siempre lo he hecho, y, como le digo, este, voy a hacer, uuuh, perdon, 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 perdon.